Es el Pueblo Unido, las organizaciones sindicales marchando con los sindicatos. Tanto los trabajadores del sector estatal, del sector privado. Se bancaron la decisión, pese a los ambientes del comienzo, de convocar a un malo general. Descruyeron las economías regionales, fundieron más de 14.000 pymes. La desocupación es hoy, el hambre es hoy, la precarización es hoy. El punto de inflexión hacia la construcción de una unidad del movimiento donero. No solamente paramos, no solamente nos movilizamos, sino que tenemos propuestas para cambiar esta sociedad. Gracias. 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 Gracias.